Los trámites en PAMI suelen ser una complicación para nuestros abuelos. La ONG Práctica Ciudadana presta servicios de asesoramiento gratuito en la toma. Se ha acercado mucha gente, como sabemos, que no está cubriendo medicamentos, están retaseando los horarios de consulta para los médicos y se le están pidiendo muchos requisitos burocráticos que en procura de conseguirlo la gente desiste y lo que hace todo esto es un deterioro en la salud de mucha gente porque no puede acceder a los médicos, a los medicamentos, a las prácticas médicas. Hay derechos adquiridos que tienen los jubilados, los afiliados al PAMI que tienen que ser respetados y no se está cumpliendo con eso. Es por eso que nosotros recibimos en el Centro Cultural la toma a la gente para asesorarlos de qué es lo que puede hacer, cómo deben defenderse, cuáles son las notas que deben presentar. Los abuelos que necesiten de su ayuda pueden dirigirse al Centro Cultural los lunes y miércoles de 19 a 20. En la toma estamos atendiendo los días lunes y miércoles a partir de las 19 horas y bueno, con toda la documentación que tengan y ahí trataremos de resolver el problema. ¿Tienen que pagar algo que necesite esta asesoría? No, absolutamente nada, absolutamente gratuito, todos los días lunes y miércoles a partir de las 19 horas, Tucumán 13.49.